¿Qué tal? Junto al reciente nuevo posteri-trailer de la nueva película Dragon Ball Super, Super Hero, se nos ha revelado una nueva transformación para el maestro de Gohan, Picoro, dicho nuevo estado se caracteriza por un cambio del color de la piel del Namekiano, en el que no solo cambian sus colores, ya se puede asegurar que romperá sus límites obteniendo un gran power up, muy merecido tras estar en constante entrenamiento, y a ustedes que les ha parecido este nuevo estado de Picoro, como siempre les agradecería mucho una opinión. Antes de finalizar voy a mandar un saludo, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Fercho Jaramillo. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¿Qué tal? ¡Gracias!